Arte colorido, cultura popular, sueños, naturaleza y nostalgia se muestran a través de la exposición Laberintos de la Memoria del artista Esaú Andrade en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. El artista mexicano, mediante una gran variedad de símbolos e imágenes latinas comprimidas alegremente en lienzos de color, muestra sus raíces en el arte folclórico. El artista autodidacta, influenciado por Diego Rivera y Rufino Tamayo, nacido en Tepic, Nayarit, muestra muñecas, barquitos y sirenas nadando que se fusionan para crear coloridas piezas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.